¡Se viene! ¡Se viene! Como ya sabéis, el juego Diablo 1 lo he jugado en stream y el vídeo, pues, el original es un poquito más largo. Os lo he cortado en trozos para hacerlo más asumible, así que espero que os fuertéis del vídeo. ¡Adelante! ¡Qué mentira más grande, Nicro! ¿Qué tantos bots hay en Diablo 2 últimamente? ¿Han solucionado algo del problema? ¿De Diablo 2? ¿Sabes qué pertenece a la compañía Blizzard, no? Todos. Absolutamente todos los que se puede dar. Los utilizan, pues, para sus cosas. Como mínimo mi campo de caña de azúcar sigue igual. Sí, igual porque a nadie le importa esa puta mierda. Te pasa como a todas mis... Como a todas mis granjas, lo dejan ahí, acumulando polvo. Si te vas para donde está la granja de hierro, en el desierto, hay una zona que es Dirt, ahí hemos montado la canción para Nicro. Solo tienes que subir a la plataformita que hay en la parte de encima y darle al botón, si la quieres escuchar. ¿Qué opinas de la expansión de Sierra? ¿Halefire? No lo he probado, no lo sé. Pero al final hicisteis lo de la pelea contra... Sí, ganamos. En su mente. No han abierto el servidor. Tienen que haber abierto este lunes y no han abierto el servidor. No han tenido problemas con el hoster. Quede claro que no es culpa suya. Que ha sido un retraso por una casualidad muy casual. Que se han hecho caquita y no tienen excusa. Más o menos. Correcto. Entiendo. Los encierro, eh, en hidras. No sé si tendré alguna poción. Tendría que empezar a comprarme potis buenas. Quiero decir, tengo 60.000 de maná. Creo que va siendo el momento de hacerlo. ¡Ea! Vamos a bajar al nivel 15. El nivel 15 tengo que conseguir la poti. Yo creo que ya he terminado de limpiar este nivel, ¿verdad? Sí, 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 sí. Abusivo, sos adicto al maná. Pero un montón. Y ahora que me voy a empezar a comprar potis buenas, vas a ver tú lo que es la adicción. ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué gusto! Este nivel lo voy a disfrutar. Ahora que has estado a punto de palmar la... Este nivel lo voy a disfrutar, matándolas contra la esquina. Las voy a violar con mi bastón y no les va a gustar. Moe, en el archivador, digamos, de ítems del... De la... ¿De la granja? ¿Sí? ¿No hay ninguno con flechas? No. Tenemos 7, 8, 9, 10 de flechas en casa. Tenemos infiniti. Vamos todos por largo con infiniti. En casa hay 7, 8, 9, 10 de flechas. Te puedes hacer flechas porque tienes pernal, plumas y todo. Durante algún tiempo excepciones he servido una granja de pollos y a las plumas. Era por facilidad. Puta granja de pollo. ¿La de micro? Sí. Tuvimos que matar a los pollos porque no nos dejaba irnos de dar la verdad. ¿Me está apareciendo o tengo la mala suerte que las putas sucubos son inmunes al fuego? ¿En serio tengo tanta mala suerte de que por fin me salen sucubos y no le hacen daño a las hidras? ¿En serio tengo esa mala suerte? Vaya, micro. Vaya, micro. Excusas. Hay dos sucubos. Hay sucubos amarillas y rojas. Resulta que las del rayo amarillo no les hago daño. ¿Lo escuchas, Moe? Suena como mi, mi, mi. Excusas, mi, mi, mi. Sí, sí. Suena a cosita. ¿Cómo vos es tan desgraciado? Por suerte hay algo que me hace feliz. ¡A la llorería! Mamona. Mamona. Espérate que el otro se pica y no viene. Probablemente. O seguirá hablando pensando que es que se ha ido alguien del canal. No, bueno, eso sí. Mueves más de irse a llorar a la llorería, pero a la de su casa. Es un químico. Karma. Tengo muy mala suerte. Yo solo quería cogerlas y hacerle cosas mal. De hecho, mira, lo se ha desconectado. Se ha ido a llorar a la llorería. No, 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 no Vale, ahora sí Nivel limpio Relimpiar niveles es una cosa que me encanta Hacer cosas que ya había hecho Es una cosa que me vuelve loco Ahora nos podemos ir felizmente Al siguiente nivel a volver a morir contra las sucubos Sí, yo pedía sucubos Pero no esperaba que fueran tacarrores De darme una sucubo inmune al único elemento Que tengo para hacer para matarlas fácil Me va a tocar matarlas a rayo Y no me hace mucha gracia Que las mataré igual, pero bueno Me voy a acabar de entrar en el Minecraft Igual te va a quemar la puta casi ¡El Minecraft! Vale, ya se han muerto las dos De hecho las de fuego, como podéis ver O las rojas mueren con bastante sentido Vamos a ver si no la lío De hecho hay tres tipos de sucubos diferentes aquí Y sí, hay algunas que son inmunes Por lo que estoy viendo Vamos a ver si son inmunes también al golem Espérate que el golem ha decidido Que no les quiere pegar Ojo macho, soy una gracia Os he dicho ya que las sucubos huyen Pues siguen huyendo Vamos a cambiar los botones Vamos a ir a rayo En lugar de golem Ya que el golem no vale para absolutamente nada El golem está de coración absoluta Yo no sé quién ha dicho que el golem era bueno Porque no vale para una mierda Español es jugando Minecraft No sé si viste que hoy Riker subió un vídeo De otro leak de Diablo 2 No sé lo que es un leak Pero no, no lo he visto Se están haciendo lo mismo que con el pod over life Espero que luego los baneen a todos Como con el pod over life No los banean Les coger las cuentas todos Como con el pod over life No Pues solo un chabón Porque se metió Con un script y no sé qué Lo hizo a propósito Lo dejó haciendo búsquedas Durante 10 horas Hizo 10 millones de búsquedas A ese que lo bañaron Y lo otro que le suspendieron Fue porque Estaba Script para poner A la venta Poca Los sistemas le pañaron ¿En qué momento Pauca ha estado ¿Por qué momento Pauca ha estado más informe después de que nosotros? Estaba fuerte O sea, molesta buscarlo Sí, ese cuando lo puso en la noticia Lo busqué y ¿Por qué ya usas el programa? Sí Vale Entonces era lo que vos Podías automatizar Que te pongan los precios Y eso es lo que bañaron Vale Vale Le puedo over life A los 10 minutos Saco una actualización Y saco esa opción Pues Beléncito No sé qué es un leak Ni a qué te refieres con lo de Riker Un leak es una filtración Pero ¿Quién lo ha filtrado? ¿Cuál es su fuente? ¡Riker! No, Riker es el que ha dicho O sea, Riker es trabajador de Blizzard Y está desarrollando el juego Porque de alguien tienes ahí esa información, ¿no? De la filtración ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lo de Riker? No se llega No se llega ¡Ugh! No se llega No se llega No se llega Están могут hay aquí en la biblioteca que decías tú no funciona micro ya cago en las reglas tendría que quitar muchas estanterías me saco en la biblioteca en sí como puede verla y estuvieron no baneando gente no bloqueando vueltas no vida en librería en mi casa leek tengo yo en el termo que no para de gotearme por la noche vamos a proceder a ir a pero estábamos esperándote perdón me expliqué mal subí otro vídeo hablando del supuesto diablo 2 hd a mola otro como los otros que ya ha subido vale no no sabía no sabía que requiera subir otro vídeo sobre algo de eso como no lo hace no lo ha hecho nunca es su primera vez es su primerito día por el láser que sepas que acabo de mirar el reloj por si en las tetra mañana sabes me acabas de faquear la mente bone spirit no sé qué es bone spirit pero suena bien está un curse no sé qué es pero tengo mucha pasta qué coño es bone spirit anda mira si ahí también está adria nuestra gran amiga me gusta echarme un agua caliente una mania que tengo desde joven es que la gente desde luego se acostumbra a unas cosas yo tengo un conocido que se acostumbró a respirar cuando era niño y ahora no hay quien le quite el aire es que la gente se acostumbra a unas cosas necesito agua caliente necesito agua caliente todos jóvenes hoy en día vale con las sucubos rojas puedo bien la cosa es que voy a hacer con las amarillas no sé si hubo un espíritu para hacer algo pero si lo hace mira ahí tengo una amarilla vamos a ver cómo sirve esto hostia me quita vida y además no se dirige pues es una mierda no lo quiero 10.000 de oro a la basura muy útil y el caso es que he dicho que me voy a comprar potis buenas que tengo ahí la hostia de pasta que no estoy usando y no lo he hecho me he comprado otra vez potis de mierda y os preguntaréis micro y por qué te recibes tanto daño porque si no me han caído un solo ítem con resistencia elemental y voy con los ítems que he conseguido del carnicero vale y con las resistencias elementales a cero todas no me creéis normal que ahora me van a dar un 40% de resistencia elemental y con las resistencias ¡Hostia! ¡Qué bajo me he muerto! Lo mismo me he muerto un poco. Tengo que apuntar la muerte. Y ya van 23. Hoy estás en un día intenso. Ayer morí dos veces. Yo llevo 23. Para compensar. Pese a hacer la media sigue saliendo menos de 16 por nivel de momento. A veces pasa. No está fácil la cosa. No está fácil la cosa. ¿Por qué las tiro al suelo? Porque es mucho más rápido reequipárselas de esta manera. Muy ridículo, pero es la verdad. ¿Me queda alguno? Libro de... Chain Lightning. Este hechizo no lo he tenido todavía. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Bueno, no sé qué tal es, pero me lo he comido entero. Es que no llego. Cuando tengo que ir en línea recta, no tengo muchas posibilidades. Espérate que esta no la he contado, 24. Eh, Will. Hola, hola. Hola, hola. Estaba en otro Discord enseñándole a una amiga unas cosas. ¿Eh? Claro. Que estaba en el... Que me ha dicho cosito por el... Por el... Joder. Por el Minecraft que volviese al Discord. Y le he dicho que ahora volvía, que estaba en el otro Discord. Estaba una amiga enseñando las cosas. Ah, no. No, una amiga. Le estaba enseñando. Yo no quería. Me motivaron. En realidad, dicha amiga es mi ex. Se veía de ahí. Pues sin querer. Se resbaló. Claro. Se resbaló y así 36 veces. Hostia, solo 36. No entiendo por qué es tu ex. Yo no quería decir... Juraría que se refiere con un cuchillo. Efectivamente, sí. Yo lo he llevado por otro sitio. Vale. Yo juraría que era por el chiste de... Señor, usted es acusado de asesinato contra su suegra. ¿Por qué? Fue un accidente. Un accidente es clavar... Es que yo me resbalé. Sí, 37. Por favor, cuéntale otra vez. No, gracias. Pues aún así... Mica, aún así son mejor que tu chiste. Pero porque la base de crafteo era mucho mejor. Hombre. Y el crafteo está mucho mejor hecho. ¡Crate que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Como la granja de pollo. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! La granja de pollo sirvió para lo que él quería que sirviera. O sea, tú hicimos que romperla porque se cargaba el servidor. No has conseguido encontrar nada mejor. ¿Tuvisteis que romperla? ¿Por qué? Porque se cargaba el servidor. O sea, tú ibas a la... Si no ibas a la granja de pollo no pasaba nada. Pero si ibas para allá, tú te largabas y a los cinco minutos te hacía un rollback. Y volvías a la granja. O sea, no te se dejaba salir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Tuvimos que matar todos los pollos, pobrecito. Ya, ahora me dirás que te dio pena. No, ninguna. De hecho fue Muayr que los mató. Pero tampoco los mataron todos. En mi casa tengo la base. En su casa tiene más pollo. O sea, tiene una puta obsesión con los pollos. Y yo no entiendo cómo. Es que con el ruido que hacen los animales en el Minecraft. Por Dios. Porque nunca está en su casa. Por eso lo pide. Si duerme en casa ajena. Siempre. Tengo un problema con eso. Todo el mundo tiene en su casa dos camas. Una para ellos y una para mí. Menos yo, que no lo quiero en mi casa. Selva de todas formas. En realidad sí. Cuatro besitos de casa. Lo que hacen lo pueden hablar. Microm, me acaba de hablar un amigo por Discord, por privado. Que se ve que debe estar viendo tu directo. Y me dice que allá donde voy yo siempre mueren pollos. Vistimos un skyblock y... Digamos que a él le gustaba... Hacer criar a los pollos. Y los pollos se escapaban del corral. Y a mí no me gustaba que hubiera pollos fuera del corral. Porque se escuchaba ruido en todos lados. Que no es donde debía estar. Y siempre había masacres. Por doquier. Es que en un mapa normal aún, tío. Pero es que en una skyblock no tienes donde huir de los putos pollos, ¿sabes? Sí, sí. Yo hice un camino. Hice un establo. Y metí ahí todos los animales. Todo lejos de la casa. Qué agonía de putos pollos, loco. Los pollos. Contento estarás. La verdad que triste, no estoy. Hello. Hello. No mierda. Son noodles. Hello, my friend. Quiero noodles. ¿Tenemos loros cerca de casa? ¿Qué? ¿Que tenemos loros cerca de casa? No, tenemos loros que son de marietas. No se tocan o queman cosas. ¿Los loros son de...? De marietas. Ah, marietas manos panes. Sí, bueno, ahora es marietas manos zanahorias de oro. ¿Sabes? Ha evolucionado un poquito de escala. Se quedó con el nombre, pobrecita, tío. Marieta manos panes. Hombre. A ver, el nombre se lo ganó. Yo fue entrar en el servidor y me dio un stab de panes. Sí, claro, yo igual. Yo fue entrar en el servidor y la vi con un pan en cada mano tirando panes por doquier. Marieta manos panes. Y claro, llegó Moe y dijo, hostia, ya está. Marieta manos panes. Ha subido un poquito en la escala, pero la idea es la misma, ¿verdad? Ahora es marieta manos zanahorias de oro. Nah, para mí siempre será marieta manos panes. Pero ayer le mataron un pollo y no lo hizo, ¿eh? No tiene mucha palabra. Un gato, dice. Un gato, dice. Tiene 200 gatos. Por cierto, si vas a casa de Saramina, tienes que plantar un árbol. En el techo. Sí, siempre. Es una tradición, lo pide ella. ¿Por qué hay tanto animal en casa de Marieta? Porque está obsesionado. Cada vez, ya prácticamente solo entra para darle de comer a los gatos y que es por nire. ¡Ojo! El apocalipsis. No sé qué es el apocalipsis, pero si es la mejor habilidad del juego, vale 100.000. Tiene un cofre lleno de panes, por dios. Y hasta que no comemos panes, por lo menos 3 o 4 días. ¿3 o 4 días? ¿Solo? Desde que tenemos zanahorias y las hacemos zanahorias doradas. ¿Cómo que plantaron un árbol? Mira, están por aquí. ¿Y la casa de Saramina cuál es? ¿La lila? Sí, no tiene pérdida. ¿Cuál es la de Saramina? A ver, qué preguntas de esas cosas. Tiene unas cosas. Le voy a coger un árbol de un cofre y se lo voy a plantar en el techo. Me siento orgulloso en estos momentos. De hecho, si en vez de uno plantar dos, pon uno por mí y aquí estás. Voy, espera que cojo otro broce. También puedes hacerlo dentro de casa, eso ya es cuestión de gustos. Si es un problema con las pociones de banana, ¿no? Dentro de casa tendría que ponerle un bloque de tierra. Y no... Y en el techo también tienes que ponerle un bloque de tierra. Ya, pero es diferente el techo que... No, no, tierra, es diferente. Uno es el techo y el otro no. Claro, en uno puede crecer mucho y en el otro no. Con la agua infinita, claro. Yo lo hice. ¿En el techo donde hay un loro rojo flotando o...? No, no, en los loros no se toca. No, no, pero... A ver, pues ahora... Tiene miedo. El balconcillo, donde tiene el cristal y todo, que parece aquí una terracita. Pero luego se puede subir más, que pongo tres bloques. Saramina, entra a ver qué está haciendo en tu casa. No, decide. Ah, pero aquí hay cristal. Vale, que me parece un buen sitio, entonces. Todos hemos plantado. De hecho, creo que el que más veces ha plantado un pino en casa de Saramina es el yo. Es una traición. Tú vas a casa de Saramina y le plantas un pino, ya te puedes ir. Sí, Marieta, entra a morir dentro. Pero corriendo. Ah, veo su casa en su casa. También tienes que meterte en el... En el... En el... Twitter de Saramina y votar. Votar, darle like a mi comentario. Eso es una obligación, Ori. Mira, pegándome con los panes en las manos. Que Saramina está en el Conan, que no puede hacer nada. Aprovecha. No, me refiero a Marieta. Marieta, manos, panes, la da cae de nuevo. Fuera, me dice. Somos un poco troles, pero con cariño. Intenta pegar con los panes, ¿eh? En serio. Que mala persona eres, Marieta. Mira, si yo soy como tú. Y el otro, pero si no ha tocado, vas a tus animales para nada. Irse. Si me queréis, irse. Si me queréis, irse. No puedo cargar más. Creo que va siendo hora de implantar el PVP en nuestro servidor. Marieta me estaría pegando ahora de panes en la cabeza. Quieto, voy a quedar de un lado a otro. Como si yo ya no hubiera entrado en su casa antes. De hecho, si pusieras PVP, creo que Salamina afilaría su espada con mi cabeza. No sé, tengo la sensación de que no le caigo muy bien. No entiendo por qué, pero... No sé si es que le ha sentado mal que me guste la vegetación en su territorio. Que además, que iba yo a que plantar el PVP es una cosa natural innecesaria. Hablando de vegetación en mi territorio, tus dianas casi están. Puedo, si queréis, hacer un mundo con piedra del fin, como si fuese unos juegos de hambre. Que no se pueda ir a más de ciertos sitios. Hacer un cubo gigante, por ejemplo. Y que cuando entremos todos, cada uno tenga su botoncito. Que lo mande a una ubicación diferente. Pua, eso te va a tomar por lo menos un par de semanas. Y Wattest se te cae el servidor. ¿Por qué? Como diciendo. Todos callados. Espera, que viene acá. Entran mal los panes, todos callados. Se me ha pegado con la zanahoria en la cabeza. Saca ya, como si no miramos que está aquí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Está ahí acechando. Está acechando en las sombras. Está esperando a pegarme un grito y echarme de su casa. No voy a gritar. Estoy en su piscina. Qué raro. Pero duerme, mamón. Oiga. Hola. Oiga. ¿Viste? Dormiré aquí rodeado de gatos. ¿Viste qué buena que es mi idea ahora? No. ¿Puedes tuya? No, es mejor la mía. Ah, bueno. ¿Qué hace Pum? ¿Qué poquito apoyáis el plantar plantas? Somos naturalistas. ¿Enchema de que plantamos árboles? Naturalistas. Ah, no. No me gusta esa idea que hace Pum. ¿Sabéis que en el momento que haga Pum una casa, cierro el servidor? Vale. No sé si es que sea la de Campe. Así es la de Campe. Escucha, que la de Campe todos los días. La semana que viene trabajo ya en horario normal, así. ¿Cuál es el horario normal? Trabajo todos los días. ¿Y ahora no? ¿No? La que estaba de vacaciones no era así la misma. También. Yo trabajo día sí, día no. Y el día que voy, doblo turno. Vale, vamos a... Y ahora tengo el elixir dorado del otro señor. De las Danan. Ya tengo el elixir dorado. Luego, tengo aquí el acceso al siguiente nivel. Me falta poder explorar esta zona de aquí. Y ahora he terminado con el nivel 15. Vamos a por el yermo de las Danan. Hay a quien le gustan los panes y hay a quien le gustan las pociones. Cada uno tiene sus fetiches. Claro. Me intento entrar en las puertas de forma aleatoria. ¡Hostias! Ese portal rojo es el de entrar a Diablo. Hostia, ¿dónde se ha metido? Madre mía. Lo han puesto hasta arriba. Me está persiguiendo una mujer con dos panes en las manos. Me da muy mala vibra eso, ¿eh? Tengo miedo, señores. Bueno. Buena esa, Nicro. Me esconderé. ¡Oye! Me ha roto el escondite. Ese portal rojo a donde lleva, Nicro. Al enfrentamiento con los Danan. Con las Danan, no. Con el otro. Con el otro. Vale. Quiero llegar aquí. ¡Ey! ¡Lo he hecho! Vale. Quiero llegar aquí. Me lleva a cualquier sitio menos a donde yo quiero. Se tarda mucho más con mi sistema. Lo sé, pero es mucho más divertido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Me ha llevado. Ahora tengo que acordarme de dónde coño estaba este señor. Creo que estaba aquí abajo. Creo que estaba aquí abajo. Estoy bastante seguro de que estaba aquí abajo. Sí, hasta aquí. Sí, hasta aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Nicro, que te muere. No, el que casi se muere soñó un susto. Me cago en la puta. Marieta, échame un cubo de agua por ahí arriba, por favor. Te están quemando vivo. Espera, voy. No tengo. Que me están disparando. Tengo miedo. Has caído en una trampa para Saramina. Es que estás tonto. Al final he puesto la rampa, creo. ¿Has caído en la trampa para Saramina? ¿Vas a decir? Sí. Lo he hecho. ¿Quién le ha hecho una trampa a Saramina? Yo no. Yo tampoco. Pues ya no queda más gente. Queda uno que está muriendo mucho. ¿Nicro? No, 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 no he hecho nada. Ya, ya. Has abierto la vela, ya, ya. La pregunta es ¿cuándo? Si estamos todavía conectados. Ay, es que voy a perder mi agua ahora. Que se ha bugueado. Sí, es que he tirado yo un cubo. Estaba subiendo yo poco a poco. ¿Cómo que no digáis dónde estás? Mejores efectos que el Valorant. El Valorant 1.6 tiene unos efectos parecidos. ¿Dónde os puedo ver jugando Minecraft? ¿No estás terminando ninguno de ellos? No, la verdad es que no. ¿Quién ha preguntado? Hola, micro, ¿qué tal va con las ucbos? Muy mal. Guarda. Guardo. Ay, Dios. Ay, Dios. Va, sube. Estuve yo tan feliz. Corriendo por el campo y he terminado en un agujero. ¿Tú sabes que las margaritas son flores del campo? Bueno, el cosito todavía no entiende es que en un servidor en el que estás jugando negro no puedes ir corriendo por ahí libremente. A ver, puedes intentarlo. Un agujero de un bloque. Es que es tonso. Soy consciente de que me estoy tendrán por tanto encientar hasta todo el rato. O sea, avanzo. Es que allá donde veo un hueco. Es lo bueno de tener las elitras, que ya no te hace falta caminar. No, caminar es para gente que no ha ido a por su hada. O no se la ha traído Moe. O no se la ha traído Moe. Entonces tendríais que caminar todos, hijo de puta. Que las alas me las he traído yo. Yo no, yo tengo. Yo tampoco. Pero, Moe, ¿las has ido a buscar tú una a una? No, me he ido a buscarlas y las he cogido las tres en un próximo viaje. Realmente cogió dos y a la vuelta se encontró. Sí, iba por ahí random y de repente miro para arriba, pum, un barco. Y digo, hostia, mira otro. Pero si ves barco, es 100% elitras. Sí, sí. ¿Segueron de que hay los códigos de valor? Exacto. Están en el marco. En la parte de abajo de los barcos. Sí, sí, no, sí. Yo he conseguido. Pero no sabía si era el 100% de los barcos. Sí. No el 100% de las ciudades de Lend. Pero si en esa ciudad hay un barco, ahí sí, allá la 100% seguro. Ah, vale. Si el barco lleva. En eso estaba yo confundido. Y les igual es la gracia. A lo mejor algún día me lleva al sitio que quiere llegar. Está muy lento. Pero tengo mucho oro. Oro que no he pagado antes por conseguir el tele por bueno. Tú también mismo. Por cierto, Mikro, ¿tú tienes o estás intentando conseguir beta de Valorant? Por supuesto. ¿Está deseando? ¿No lo ve? ¿Qué no? Lo tengo en Steam desde hace un montón de años. Ah. Vale, vale. Entiendo. No, te lo preguntaba porque como ya me dijiste una vez que... Bueno, eso. Yo te dije bueno eso. Que te la soplaba enormemente el juego y que no la... ¿En serio te dije bueno eso? Soy un muerder, lo siento. No era mi intención. No eres, no eres. Normal que es, ¿eh? Tiri, ti, 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 ti. Ahí lo tenemos. 50 todas las resistencias. Menos 30 de maná. Y luego que si la abuela fuma y el abuelo no lo deja. Ay, qué bonito. ¡Qué bonito! Es mi pito. ¿Eh? Me vendría bastante bien un peto. Peto que me sirva para algo. Cosa que parece que no voy a encontrar de momento. Empecemos a reparar. Uh, un wikers manor. Vamos a proceder a... Porque estamos ya a punto, punto, punto. Empecemos a diablo. Ya nos toca pillar el teleport de las dana. Va a terminar de limpiar el nivel 15. Que había ahí una zona en el subjuegos que no había limpiado. Va a ser una tocada de... Lo sé. De hecho seguramente me cueste 3 o 4 muertes más. Pero bueno. Huevos, negro, puedes decirlo. Bloodstar, ni idea de lo que es. Libro de Town Portal. Me gustas. Ya te tengo, pero te voy a comprar otra vez. ¿Por qué? Porque es gratis. ¿Y qué me da tener el Town Portal? Ah, me he bajado los costes. Ah no, it's not your time. But bye bye. Y por eso nos ha costado mucho a Celain. Correcto. Hijos de puta. Se me ha acabado el presupuestaje. Para adaptarte mis articulaciones. Te lo juro es que tendrías que escucharlo en MIDI. Buah. No sé lo que es MIDI. Se supone, pues, la música antigua, en plan 64 bits. Claro, es que mi música es 3D, chaval. 3D. Mi música es 3D full HD. Se supone que si tú coges una canción en el EP3, bien afinada, con notas claras y la pasas a MIDI, se escucha. Ya. La tuya se escucha un montón. Y entonces, ¿me habéis intentado hacer eso? ¿En serio tengo tan... Si no me he intentado... ¿Soy tan puto, crees que me habéis intentado hacer pasar por un programa que es de esta gente que afina? No hemos intentado porque ya había... No me habían echado un halago tan grande en mucho tiempo, gracias. Ya, ya. Yo creo entender que están diciendo que no se coge algo. Sí, pero están queriendo decir que han tenido fe de en algún momento de que podía hacerlo el programa. Ah. Eso sí. Yo veo el lado bueno y el lado bueno es que en algún momento han creído que sí que podía cogerlo. Ya, ya. Aunque somos backwards. Ya lo puedo poner. Es nariznarina. Mira, vamos a liarla. Si, ya me cago en todas estas señoras. Mola, pero... Pensé que había más. Seguramente haya muchas más, pero bueno. ¿Estás en el servidor? Sí ¿Has visto mi casa? No, ¿cuál es? Pues una ¿Qué preguntas tienes? La del ascensor de agua Pero no el ascensor de agua, Kutryk, está metido dentro de un trozo de piedra Ese no Y el que es seguro, no Que no puedes ni comerte un trozo de zanahoria estando ahí metido porque pones una bengala y lo jodes En ese no ¿Dónde estás? ¿Qué te llevo? ¿Te refieres a lo que iba a ser? El nivel 15 estoy ¿Cómo? No, yo voy y te llevo, espérate Vente a... Pero que no lo lleves a mi casa, que no estoy yo Llevas un creeper detrás Hostia, hola Te preocupes Vente ¿Quién ha picado tierra? La madre que os parió con lo que costó a planar todo esto Yo no he sido Yo no he sido Yo tengo tierra, eh, yo tengo tierra, no te preocupes No, yo tengo, no te preocupes Yo no he sido Tú no has sido porque no has jugado Yo no he sido Vaya Si es para que no se mate la gente El chorro ese de agua Llevas el set de hidros tal cual El autotunnel de los 90 Esa es la casa de negro Anita Spice of Heaven se llama esta canción, ¿correcto? No, a ver, no es Pice Es Pice Pero sí Es buenísima Es Avenged Sevenfold Es el grupo Y además el videoclip está muy guapo Muy burrado Mira, parece que allí Aparte de bailar el Nikonikoni También sabe de música Un poco Tampoco mucho No lo vayamos a emocionar Casi me mato, ¿verdad? Realmente con ese ascensor El ascensor no es el problema con matarte La matarte es la verdad Pero no se lo digas Hay tres agujeros En los de ellos te matas Pero si no hay mucho problema Yo hago Water Dead y ya está Voy a abrir la consola Que quiero ver cuando ponga cositos O sea, es para churros ¿Cuánto diamante, no, Nikro? Un montón Es para ti ni en la misma cantidad ¿Quién tiene? Bueno, en realidad Todos los videos Y vamos todos chicos con suerte Fortuna, Nikro Pues eso O sea, dices que hay tres burejos Y uno te salva Y los otros te matas Solo hay dos agujeros Tira de y ya está Pero por qué es tan chivato Pobrecito, está sufriendo Ya lo voy a ir a sufrir Yo hago Water Drop Y si me muero Pues me morí Total Eso es lo que vas a hacer Water Drop Si te tiras por mi agujero Yo vi el primer string Y tú haces Pegatina Drop No, no me jodas Fallé una vez Lo justo La que vio La que vi No vio más Bueno, alguien Voy a saltar en dirección A casa de Marieta Manos panes No, no, no Tienes que tirarte por el boquete No, no, no Hay dos boquetes Uno de subida Y otro de bajada Ah, sí, sí Pero... ¡Ah! Que hay que ponerle emoción a la vida Joder ¿Algún problema con mis gallos? ¿Y tú con mis pollos? ¿Con mis pollos? Bueno, si alguien quiere ver Como me espachurro Que abra la consola Yo tengo la consola abierta Yo no puedo abrir la consola Efectivamente Porque como servidores míos Solo yo puedo abrir la consola Lo que pasa es que desde aquí No llego abajo del todo Tendría que hacer dos water drops Y eso no... No quiero tentar tanto a la suerte No me jodas Una vez, sí, dos Ya es jugársela demasiado Vale, pues se viene Vamos a por las Danan Sí, sí Sí que se viene, sí ¿Qué dices si me probaste esta playlist? Que yo te... Ah, es verdad Yo te pasé la playlist Ah, pero que me estás mirando Sí Todos los días Y Marieta también Estamos los dos esperando que te tire Y yo mirando la consola Que viene Que viene Que viene Que viene Que chorra A ver, te quiero decir Se ha tirado a dos bloques del agua Tampoco se la ha jugado mucho Pero... No me jodas O sea, el water drop lo ha hecho De hecho, si no llego a poner el agua Me como el suelo Ya Ahora Cayendo con lag No es muy agradable, eh Me saltando desde tan alto Voy como cayendo Por pie Ya no hay da Antes había Saltar desde ahí arriba Ya veréis a lo que me refiero Hoy se va a morir Dime que sigue el tontín Se muere Se ha muerto el tontín Ah no, míralo Está ahí ¿Dónde estás? Como yo no me acerco a él No huye Vale, pues ya tengo un sistema Para matar a estos señores Vamos, que el sistema No es que sea muy dura Pero bueno Voy a hincharme a poner hidras Por el mundo Qué ganitas Tengo de hincharme a poner hidras Por el mundo Dice por aquí Que si es un unicornio mejor ¿Eh? Me he perdido eso, patate Hola, saludame, porfa Hola, qué tal, cómo estás Oye Al no haber PvP No me puedo pegar Ni a mí mismo con la flecha No No ¿Cómo te quieres pegar A ti mismo con la flecha? Disparas hacia arriba En línea recta Y te caes la cabeza Y sorteas Y te caes ¿Y para qué querrías Hacer la ronda Invinciente? Por diversión Realmente es gracioso Sí Sí Esto es Su voto Pasa lo mismo Que el tuyo Ay, negro, negro Es que poco Minecraft Ha jugado por Dios Es que no Yo lo he jugado Excesivamente mucho Pero Salud Voy a tirar Me dirás El que Tirar flechas hacia arriba Y cazar la zona Claro, que lo he hecho Ya no Ah, vale, vale Es divertido Cuando no tienes nada mejor Que hacer Por ejemplo Ahora Pero Vosotros sois tíos, ¿no? Quiero decir Cuando os aburrís Hacéis lo mismo que yo Sí Pero después No puedes estar haciendo eso Todo el día Una detrás de otra Te la despellejo Ah, pero No es un estado normal Y la tendinitis Era de jugar al poder Claro Y luego el hombro jodido De jugar al poder Claro que sí Sí, a mí tú ¿Qué pasa, Gerardo? No sé, Gerardo Sí, Gerardo Yo leo, Gerardo Gerardo Arreglado Un amuleto con 38 resistencia a todo Me gustas Pero no tengo pasas Cago en la puta Ahora es para una Primer amuleto Que me dan decente Y no lo puedo comprar De hecho resistencia a todo Eso es un exhalte O dos Ahora sí puedo comprármelo Tempranico voy a dormir hoy Ahora mismo ¡BOOM! Resistencias maxeadas En cuanto negro Llega a las 30 muertes Tengo un 64% De probabilidad De acertar los golpes Soy el tío ese Que siempre te dice Que juegues al Thorlight Dove Que pesado Un poco Nah, es coña Esto majo Pues ya tengo las resistencias maxeadas Con dos ítems Un amuleto Y un Y un Y un yelmo Al final no está tan mal la cosa ¡Hijo de la gran puta! Habla bien Ahora, ¿sabes? Ahora me vende el mana shield Ahora que voy por el nivel 16 Y lo que es aún mejor Me lo vende 16.000 He estado a punto de que ¿Os imagináis que me llego a comprar el amuleto Y no vendo el arco? Y llego aquí Y justo después de haberme gastado la pasta en el amuleto Joder, me he hecho ¿Qué pasó con Wolfen? Nada Me lo pasé y fin ¿Qué pasó con Wolfen? Pues no pasa nada Vamos a ello Anda que vaya suerte Nos toca ya cargarnos a las dana Que va a ser esto majo Nos va a poner un montón de sucubos alrededor Tengo que huir Y dejarle un montón de hidras encima No se puede saltar esto, ¿verdad? Bueno La opinión final del juego De Wolfen es un muy buen juego Te puede dar 150 horas de jugo así Un poco caro quizá Pero muy buen juego No se puede dar un poco caro quizá No se puede dar un poco caro quizá No se puede dar un poco caro quizá Malditos loros. ¿Pero qué coño le pasa al mana shield? ¿Apenas aguanta o qué? ¿Cómo funciona esto? Me he perdido algo con el mana shield. ¿No lo ataques o qué? Es nivel 1. ¿Y qué pasa por ese nivel 1? Dura poco. ¿Es una cuestión de duración? Pues vaya puta mierda. Me da un peto único que tendría que identificar. Y me voy. Y pasamos al nivel 16, último nivel del juego. Pues les he dado... Ha sido bastante fácil láseros. De momento no me he muerto. Molaría no llegar a cumplir con las prediciones de MOE, pero es que ahora se vienen un montón de soldados. Voy a palmar como un campeón. Y además paso a usar el mana shield si es tan mierda. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Procedemos. ¡Hostias! ¡Qué bienvenida más chula! ¡No, no, no, no! Sí, aquí hay más. Pues esto es malísimo. El mana shield te quita mana en lugar de HP y te quedas sin mana, el shield se te quita. Sí, pero ahora mismo es que me dan un roce y me manda. Pues esa era la muerte número 99. Molaría tanto no llegar a las 50. Solo había dos, ¿eh? Y mirad la de hidras que necesitaba para matarlos. No, 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 no. Vale, a base de mana puedo matarlos. Y más o menos me queda pasta. Van cayendo, van cayendo. Vale, me quedan dos. Tiene que quedar ya casi uno. Gigi. Gigi. Tengo que vaquear. Vender, rellenarme las potis. Pero en el momento el sistema está funcionando. Estoy siendo capaz de matarlos. Es posible que la magia de Fireball sea mejor. Vamos a ver cómo es la magia de Fireball. Mi Fireball ahora mismo hace de 26 a 35. Sí que tiene mejor pinta, la verdad. Pero me apetece hacerlo con hidras, no sé. Vale. Esa parte del mapa ya está limpia. Aquí entro está Diablo, recordémoslo. Voy a proceder a irme a rellenarme. Lo bueno es que los magos de las hidras no huyen. Así que los mato, que da gusto verlos. Vale. Tengo muchas más bolas de fuego que ellos. Ah, paquetines. No, 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 no. Paquetines. Es un aviso muy pussy, pero está funcionando muy bien. Ahora sí, nos vamos. ¿Teleport? ¿Teleport? Aquí. Guardián también hace daño. Ese es Firebolt. Yo digo Firebolt, que es la explosión en área. No sé cuál es. Firebolt, la explosión en área es. De hecho, Firewall seguramente sea mucho mejor. Flash. Pues no sé cuál me dices, compañero. Es probable que no la tenga. Pero lo que sí que podría hacer es o bien reivocarme al golem o tirar muros de fuego. Por las risas. ¿Qué me das? Quince armadura, destreza y resistencia todo veinte. No necesito resistencias. Cuantos de armadura. No me da nada interesante. Vámonos. Procedemos a reparar. Ya estoy llegando a la fase final. Golem pegas. Y el problema con el golem es que me lo matan de dos golpes. Es una mierda. Pero bueno, ya veré qué hago con diablo. Voy a ir como evolucionar la cosa. Después de cenar un monje también, ¿no? En realidad, no me atrae ni lo más mínimo la idea de jugar al monje aquí. No me siento que me esté dejando nada por hacer. Sinceramente. Vale. Pues con todo esto... Vamos para allá. Firewall sí que me llama la atención. Voy a probarme a poner alguno de estos. Que a lo mejor la puedo liar con el firewall. D2 es el que sigue. Sí. Mañana toca D2 Blue 2. Vamos a terminar de limpiar esta zona. No hay ninguna necesidad de limpiarla, pero la voy a limpiar. Y así luego me quito trabajo. Vamos a probar. Es que el muro tampoco las mata, ¿sabes? Las armaduras estas. Si las matas, ¿eh? Pero no las mata. Bien. Bien. De momento va todo bastante limpio. Parece que va a estar limpia la zona. Ya tenemos la bolsa inferior totalmente limpia hasta que abramos las puertas. Bien. Es bien. Se viene la parte jodida, ¿vale? En cuanto crucemos aquí van a aparecer 1.500 millones de caballeros. Voy a intentar ver si puedo hacerles un montón de muros. Pues no hay que tan mal. De hecho, ahora lo que no necesito es el F5 que tenía. Así que lo que voy a hacer va a ser ponerme en el F5 este. En el F6 este. En el F7 la cura. Y en el F8 el teleport. Voy bastante bien ahora mismo. En este diablo no está el hechizo de caminata de fuego. Creo que no. Diría que no. Si está, no lo he encontrado. La verdad que venirme a la zona del infierno con una build basada en fuego muy inteligente por mi parte tampoco ha sido. Quiero decir, aquí los bichos normales que tengan resistencia al fuego. Ahí lo que vamos. Vamos a limpiar... A todos estos señores. Ahí hay un caballero. Otro caballero. De los magos. No, 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 no. Pero qué cojones. a ver tú muere por favor o vosotros que me atacan desde su casa que pénica me dais que sois magos basados en fuego y morís igual por el fuego a ver si me sigue el otro atrévete que sé que no me has perdido el agro me tengo que irme a comprarme botios otra vez y aquí a nada y no vivo nada para vender hostia caballero pesadilla son muy pesados limpio este lado y ya nos queda la última parte del mapa del mapa uno fuera mueran 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 cuatro potis me quedan para limpiar esta zona me tiene que sobrar lleva un buen rato sin guardar ese mago con las hidras sigue OP en la nueva temporada yo diría que sí está el hechizo para guardar ese es esta en este diablo no está el hechizo de camioneta de fuego si lo he contestado antes creo que no me toca teletransportarme ya a base reponer las pociones me puedo cargar un par de maguetes más que por aquí como ese listo última poti si no era puta quedarme aquí sin pociones tenía que bajar cuatro niveles para comprar más ahora tengo estas pero me gustaría que no fueran necesarias hasta diablo diablo no sé si las hidras le harán daño es posible si a doble soy inmune al fuego que es muy probable no sé cómo lo voy a matar sinceramente no sé cómo lo voy a matar estoy spameando pociones para aburrir tengo las resistencias bien que se supone que me aumenta un poco el aguante pero detrás de las resistencias hay 80 de vida entonces ya me jodiría que el boss final del infierno no fuera inmune al fuego pues yo espero sinceramente que no lo esté rayitos sí pero y cómo le pego a diablo con rayitos sin que él me mate a mí cuerpo a cuerpo que realmente el problema que tengo es ese que diablo pararme a canalizarle igual no es tan viable como tú te piensas sólo la Vale, dos más muertos. Dos por poción es un poco caro, pero bueno. No, 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 no. Otro muerto. No se mueren, eh. No se mueren. No te quedas tú que me está resonando sencillo matarlos. Vale, vamos a por ellos. Lo que me está costando, jolín. Vale, lo que tengo que hacer ahora es intentar acorralar. Bueno, acorralar. Tengo que matar a todos los maguetes de alrededor. Necesitada ninguna. Voy un nivel por debajo de lo que iba con las otras dos clases. Eso es lo que no quería hacer. Agregar a los de arriba también. Es que estas zonas están un pelín masificadas. Y además, como las hiedras tienen bolitas de fuego, no sé cuáles son las bolitas de las hiedras y cuáles son las mías. O sea, no diferente entre las bolas de mis enemigos y las mías. Aguantan, eh, los cabrones. Aguantan un montón. No pasa nada porque estoy teniendo más de 5000 de pasta y pociones para aburrir, que es la idea, pero... Aguantan, aguantan. Ah... ¡Uf! Demos losıllierto... ¡Sacó la tontería, eh! Vamos a matar a todos estos señores. Es un nivel 25. Queda uno por aquí. más magia le podría haber puesto vitalidad, lo sé más magia queda algo en el servidor por agregar en la zona, no, ¿verdad? bien segunda zona de las cuatro que hay que es esta de aquí hola, soy nuevo, he jugado Diablo 2 pero no el 1, ¿crees que es Sacrilegio y debería sacrificarme? no, pero está divertido no, pero conocerte la historia tampoco es ningún problema, yo en este caso estoy ahora jugándolo pero por ser el juego que es y porque nunca lo había jugado o sea que pero nada, nada, ningún Sacrilegio de hecho yo empecé por el 2 también el 1 no me pilló siendo demasiado pequeño y es miiine mira como lo pongo uy, que bien ah, que todavía queda alguno más con eso no, no he terminado me he quedado caballero me cago en la hostia puta jolín no suman la muerte vamos a sumarla y 30 muertes lleva un buen rato sin morirme le me he pillado el punto a este nivel hola, ¿qué tal va el mago? ¿es más difícil? en realidad no pero es mucho más blandito tal y como yo lo estoy jugando imagino que he jugado de otra manera no tendrás el problema pero tal y como yo lo estoy jugando es mucho más blandito ¿y cómo lo estoy jugando? pues bastante Clash Cannon prácticamente todo da daño me he puesto un poco de fuerza para poder equiparme algunas cosas que no importa tampoco que más sea porque pero vamos, este personaje en Hardcore yo no lo podría jugar pero bueno tiene la ventaja que se puede jugar a Pets y eso es una cosa siempre ayuda y tiene la desventaja que si te rusean te mueres pero mientras tengas pasta para pociones de mana todo está bien y alguien estará por ahí pensando pero ¿y por qué no te pones mana shield? lo tengo a nivel 1 y me lo quitan de un golpe o negro, dos muestres más y ya tienes dos por nivel ya me jodería, ¿eh? venga, tercera zona vamos a ver si puedo salirme de aquí de forma aleatoria ¡ay, lo he hecho! vale penúltima zona hombre, mirad la que he liado la cantidad de hidras que he puesto ahí dentro y aún así los bichos salen ¡no, no, 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 se viene mira, mira como voy a ir creando uy, que bien cuando desaparezcan las sierras me piro a comprar que poquito me falta ya me falta muy poquito para morirme un montón de veces el equipo que llevo es malísimo ya no miro ni la tienda me da igual, si es que no me vas a dar nada interesante voy a pillarme un montón de potis voy a intentar no volver a bajar no volver a venir aquí ya esta tiene que ser la de diablo tuyo F hay algo a la venta interesante el libro del golem es verdad tengo al golem a lo mejor con el golem puedo intentar que me haga de frontlane con diablo no, ahí te pongo así se pone en vez de esto no, la música la puedo poner quien quiera llegó a dar algo realmente interesante el de la tienda de los runs siempre me ha dado cosas interesantes para el que no tocaba ahora por ejemplo me da cosas interesantes para el arquero o sea siempre en contra ojo me han dado un anillo único no 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 con la cantidad de higas que estoy poniendo ya podíais moriros rápido y se murió vale, vamos a ver, aquí queda alguien en el lado derecho no queda nadie vamos a darle a la palanquilla en la izquierda sí queda gente tendría que ir a identificar antes de enfrentarme al bicho vamos a terminar de matar a estos señores no sé si queda solo ese si queda alguno más también un caballero listo, ya le he abierto la puerta de diablo ahora sí zona final se viene pues no lo sé ahora veremos qué pasa uno de los dos uno de los dos morirá pues sí no tengo mucho oro para arreglarse así que lo mismo debería ser él el que le muera vale, vamos a intentar limpiar la zona de diablo antes de enfrentarnos a diablo vale, vamos bien parece que más o menos voy limpiándome los laterales eso ha sido diablo me habría gustado ver si le hacen daño a mis bichos que creo que no 31 una muerte más y he muerto dos veces por nivel malditas sucubos han sumado demasiadas no 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 Que vayan cayendo los maletes también ¡No, no, no, no! Me mata de dos golpes el cabrón Si lo agregan las hidras me mata de dos golpes Entonces o tengo el heal o no sé ¿Viste? Parece que aprovechó el oro que le has tirado Totalmente de acuerdo Bien Con el guerrero fue igual No, el guerrero lo guansote No me hizo absolutamente nada Y con la otra igual Este es el que más le está costando Con mucha diferencia Bueno, con las arqueras Lo guansoteaste cuando le acertaste Que te den Me encanta que a día me cae mejor Es que al hijo de puta le cojo el agro siempre sin darme cuenta No sé dónde coño está Si entra el diablo No lo podés amasijar En el portal Porque después dice que se cayó de la medianera Vos lo tenés que llevar a un lugar Más recóndito del infierno A la última dungeon Y si es posible al sótano Bien escondido Y ahí lo reventás a spells Le tirás todo el maná Lo uno Porque vas a ser hábil jugador Y te comes un garrón De la gran flauta Vos Estabas en un estado de emoción violenta y locura Lo reventaste a spells Le vaciaste todo el maná Le zarpeaste arriba Lo meas para demostrar tu estado de locura De inconsciencia temporal Me explico Además Tienes que tener una botella de chiva rega a la mano Te tomas media botella Y si te sobra Y si tienes un sobre de cocaína Papote Y vas a jugar así Eso es inimputable hermano Un 10 salís Un 10 salís Inimputable 100% Not enough maná Not enough maná Not enough maná Un 10 salís 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 ¿Y el golem? El golem está de decoración. ¿Puede ser que el golem le haya cogido el agro? Es muy probable, ¿eh? 35. Pasa a montarlo, 35. Ya lo contaré luego. No, no, me ha visto. Tronco, diablo, piérdeme el agro, por favor. No tengo ni puta idea de cómo voy a matar a este señor, ¿eh? De verdad lo digo, no sé cómo lo voy a hacer. Aunque estuviera solo. No, no. No hay manna, no hay manna. Tengo que cambiar de potis. Necesito potis para que me... Para sobrevivir. No solo potis de manna. A lo mejor cambiando de las potis. No hay manna. No hay manna. No hay manna. No hay manna. Pero si no me ves, hijo de puta. De verdad que no sé cómo lo voy a hacer. No tengo ni la más mínima idea de cómo hacerlo. No hay manna. Aprovecha el bug, aprovecha el bug Si no te ve no te puede dar 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 Y otra más que se clava en la frente A la primera, ¿no? Yo creo que ha sido fácil Le eché lo que me ha costado, diablo Vale, me han dicho que de todas formas Si selecciono un personaje Y le doy a New Game Me dejaban elegir la dificultad Pero me han timado ¿Por qué me timáis? New Game Iris No New Game Muerte New Game No me he dejado en elegir Pues me he estimado, cabrones Ha sido como demasiado fácil, ¿no? No me ha resultado nada de complicado No, no Ese diablo ha sido muy sencillito No te he visto rabiar En ningún momento Se me ha quedado así como Un regusto un poco extraño Vamos a ver Qué me ofrece Hellfire Bueno Nos quedaría Hellfire Que lo que tiene de bueno este juego Al parecer es que tiene el monje Que no tengo ni idea De exactamente Qué me aporta el monje Ah, mira Aquí es donde puedo elegir Las dificultades Entonces se supone Que lo que yo he estado jugando Era normal Luego tenemos estos dos Un poquito más difícil Y esto que es ya Se acabó Y exactamente Para qué leche sirve Llevar un monje Llevar cualquier otra cosa Si las habilidades Las tienes que aprender Realmente No entiendo muy bien Qué tiene especial el monje Espíjate porque aquí Tengo el volumen a tope Ese gasto lo bueno que quieras Pero lo que quiero es que me venga a mí Cinco páginas de encantamientos La habilidad fácil es Search skill O sea, la habilidad básica Qué es pelado Joder, tú Pues si es por eso Mira esos gráficos, papá Ay, pero se puede correr Mira cómo se mueve Mira, mira, mira cómo se mueve Bup, bup Hostia, tú Además como Camina como raro, ¿no? Mira lo que Como si tuviera las piernas Atadas en las rodillas O algo así ¿Verdad? Había un juego Que era Como un muñequito de nieve Y no balancea los brazos Corre igual que el muñequito Ese de nieve Es un poco turbio La forma de correr Que tiene esta cosa Sinceramente Bueno, pues gente Ya está No hay mucho más que decir Espero que os haya gustado El Diablo 1 Yo me lo he pasado muy bien Lo he disfrutado mucho He jugado a los tres personajes básicos El monje no lo voy a jugar Hellfire ni siquiera lo hizo Blizzard Lo hizo Serra Y además el tema Del cambio de dificultad Pues sin más No me hace mucha No es una cosa Que me da mucha ilusión Espero que os haya disfrutado Del stream Y espero que os haya disfrutado De Diablo 1 Mañana Después de comer Son las 3, 3 y media Empezamos con Diablo 2 Voy a ir a la party O sea, mi intención es Que juguemos todos los que vamos Así que estáis invitados Poco más Un abrazo